El video de un automóvil modelo Grand Marquis, marca Ford que avanza luego de quedarse completamente debajo del agua se ha vuelto popular en redes sociales, y es que el conductor logra esta hazaña digna de viralizar. El llamado Shark Marquis, Tiburón Marquis, es de color gris y en el clip también se observa que luego de salir, de lo que parece, un encharcamiento, el interior del vehículo se encuentra en condiciones normales, es decir, sin agua. Aunque no se sabe con certeza el lugar de los hechos, usuarios de redes sociales reportan que fue en Ciudad Obregón, Sonora, donde recientemente la tormenta tropical iba a provocado fuertes lluvias. El vehículo no es un bocho tampoco, aplauso, Roberto, la raza, aplauso, dice la raza aquí. Ahí va, sí tiene frisca de maquilla, se vio la marca. ¿Por qué no salía él? ¿Por qué chingada? ¿Por qué no salía, dice? No, no más totes para los trasers, ahí ya dice, ahí está un Bilderberg Markis. Ese es el vehículo, era parejo garquitos tirán, abre la puerta allá. ¡Saca los pescados! ¡Saca el latinamiento!